Hoy en día los hombres están bastante buenos en poder detectar las mujeres que no se pueden salvar, como las modelos de OnlyFans o las chicas que pasan en fiestas todos los fines de semana. Pero hay otras 7 tipos de mujeres que no pueden ser salvadas y que la mayoría de los hombres nunca se dan cuenta que estas mujeres no son un problema hasta que ya es muy tarde. Así que hoy te voy a decir las 7 tipos de mujeres que no se pueden salvar y como tú las puedes probar, empezando con número 1. No salgas con mujeres que no han tenido una relación. Sí muchachos, estamos en clase, pero esta es una lesión que no quiero que te esquipes. Más bien, todo hombre entiende, obviamente, que no quiere salir con la tipa que se ha acostado y ha salido con todo el mundo. Pero lo que muchos hombres no entienden es que tampoco quiere salir con la tipa que nunca ha tenido una relación. Y esto se vuelve más importante entre más envejezca esta mujer. Te lo voy a explicar con mi gráfica de citas. Es que en izquierda tenemos cuántas parejas la mujer ha tenido desde 0 parejas a 5 parejas. En la parte de abajo tenemos edad de una mujer de 18 hasta 30. Entonces te voy a enseñar cuál es lo mínimo y lo máximo que una tipa debería tener en parejas. Ahora, si la tipa tiene 18 años, ella puede tener hasta 0 parejas, obviamente. Y en cuanto vaya envejeciendo, lo mínimo que debería tener a los 30 años son dos parejas. Ahora, lo máximo para una tipa de 18 años puede ser alrededor de una pareja. Y lo máximo para una tipa de 30 años, lo máximo que quieres son cuatro parejas. Entonces, cualquier tipa que caiga aquí arriba, esto quiere decir que esta tipa ha tenido mucha pareja. ¿Qué quiere decir que esto te va a abrir con todos los problemas que esa pareja le trajo a la mujer? Y ahora tú tienes que lidiar con todos esos problemas. No quieres una tipa que sea acostado con todo el mundo. Al otro lado, si la tipa cae debajo de estas líneas, esto quiere decir que esta tipa no ha tenido suficiente parejas, que es una bandera roja o una señal que la tipa o está loca o no tiene la madurez emocional para poder tener una relación saludable. Lo que quiere decir que el rango perfecto cuando andas buscando a una mujer es que a los 18 años es entre 0 y 1 pareja y a los 30 años entre 2 y 4 parejas. Cuando tú salgas con una mujer, estas son las mujeres con las que quieres salir. ¿Entendido? Sigamos. Número 2. Mujeres que nunca te dejan pagar una cita. Nosotros hombres estamos genéticamente programados para querer cuidar de la mujer que amamos. Entonces, si una mujer nunca te deja pagar una cita, ni siquiera una vez, entonces ella no puede ser salvada. Ves que como hombre, tú y yo no necesitamos mucho para ser feliz. Por eso, tu impulso de trabajar duro y generar dinero proviene de la necesidad de querer proteger y proveer para tu pareja. Si una mujer no te permite hacer eso, perderás la motivación para querer crecer. Así que, aquí hay una prueba de dos pasos para probar si una mujer puede o no puede ser salvada. Para el primer paso, yo quiero que intentes y pagues todo al final de esa cita. Si ella no te deja pagar su mitad, entonces es una señal que es de baja calidad. Si ella ni siquiera trata de alcanzar la cuenta, esa es otra señal que es de baja calidad. Pero, si ella intenta pagar, pero finalmente te deja hacerlo, entonces esta es una señal que es de alta calidad. Ahora, para el paso número dos, después de la cita, quiero que sugieres que vayan a comerse algo dulce, como un ice cream. Ahora, teniendo en cuenta que tú ya pagaste por toda la cena, ella debería estar más de feliz de querer pagar este lado. Entonces, si ella no se ofrece a pagar, quiere decir que es de baja calidad. Pero si paga, quiere decir que es de alta calidad. Entonces, si ella no pasa ninguna de estas dos pruebas, ella no se puede ser salvada. Pero, si ella pasa las dos pruebas, esto quiere decir que tienes una mujer de alta calidad que deberías de explorar tener una relación a largo plazo. Hasta este punto, ya entiendes que no deberías de salir con una mujer que esté por encima o por debajo de la línea de citas. O, tampoco salir con mujeres que nunca te dejan pagar por una cita. Muchachos, hay cinco tipos más de mujeres que probablemente no sabes que no pueden ser salvadas y nunca deberías de salir con ellas. Esto me lleva al número tres. Mujeres que son más guapas que tú. Todo hombre quiere una mujer guapa, pero si esta tipa es más guapa que tú, entonces solo es cuestión de tiempo a que ella te engane. Y para mostrarte lo que te quiero decir, quiero que vengas conmigo a correr este experimento. So, traje a dos chicas, una que está completamente vestida y otra que está vestida un poco más sexual. Para ver cuántos hombres ayudan a una versus la otra. Porque eso es lo que vas a tener que lidiar con. Vamos a empezar con la tipa que estaba completamente vestida. Y nota cuánto tiempo toma para que un hombre se acerque a ayudarla. Casi 15 segundos. Y solo para que sepan, el equipaje sí estaba pesado. Lo llenamos de cosas, o es realmente pesado. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque con la segunda tipa, que tenía menos ropa, noten lo que ocurre. El tipo corrió para ayudarla. Ni 6 segundos tomó para que consiguiera ayuda. Pero no paramos ahí. Ves que repetimos el experimento varias veces con ambas tipas. Y lo que ocurrió es que la tipa que estaba vestida siempre tomaba varios segundos. La tipa que estaba más revelante, ni 5 o 6 segundos, hombre tras hombre, la ayudaba. Para solucionar este problema, solo querrás salir con mujeres que sean igual de guapas que tú, o un poco menos guapas que tú. Ahora, esto no significa que no vas a salir con mujeres que tú no creas que son atractivas. Simplemente. Significa que si tú eres un 6, entonces debes de perseguir y salir con mujeres que son 6. Si sos un 8, sí, sal con mujeres que son 8. Y si quieres mujeres más guapas, tú como hombre te tienes que mejorar para poder atraer a ese tipo de mujer y retenerla. Número 4. Una mujer que te acepta tal como tú eres. Una mujer que te acepta tal como eres tú ahora, te frenará y te limitará tú a alcanzar tu potencial. La razón es fácil. Los hombres trabajan más duro cuando están cerca de mujeres que quieren impresionar. Durante un estudio realizado por MIT, los investigadores querían saber qué tan productivos eran los hombres cuando trabajaban en equipos solo de hombres o cuando trabajaban en equipos mezclados con mujeres. Ellos analizaron a más de 60 oficinas en todo Estados Unidos y en otros países mundialmente. Y las oficinas tenían un rango desde oficinas pequeñas hasta oficinas grandes con más de 100 empleados. Cruzaron los datos de ingresos entre esos periodos de todas las oficinas con la diferencia de grupos de solo hombres y grupos de hombres y mujeres. Lo que ellos descubrieron es que cuando los hombres trabajaban con mujeres, eran más productivos y generaban más dinero para la empresa. Y la razón era simple. Ellos trabajaban más duro porque querían desarrollar una buena reputación y impresionar a las mujeres que estaban a su alrededor. Por lo tanto, cuando tú sales en una cita, quiero que evites a las mujeres que te aceptan tal como tú eres ahora mismo. Por lo tanto, quiero que priorices a las mujeres que sí les gusta quién eres tú ahora, pero te presionan o te motivan a que constantemente tú logres más. Una buena forma de encontrar a una mujer así es que quiero que le preguntes qué objetivos ella tiene actualmente. Si ellas no tienen ninguno, significa que ellas ya están contentas en el lugar a donde ellas se encuentran. No están presionando para obtener más y por lo tanto, tampoco te van a presionar a usted para obtener más igual. Sin embargo, si ella sí tiene metas, entonces es una mujer de alta calidad a donde sí vale tener una relación de largo plazo. Que nos lleva al número 5. Mujeres que no tienen amigas. Muchos hombres desean tener una amiga sin amigas porque la quieren tener ellos solos. Pero si esta tipa no tiene ninguna amiga, puede ser una señal que tiene unas banderas rojas que no se te van a hacer aparentes hasta en el futuro. Por el otro lado, si una tipa sí tiene amigas, demuestra que sí es capaz de tener una relación que es madura y hay confiabilidad. Entonces, te lo voy a hacer simple. Si esta tipa no tiene amigas, debes de huir lo más rápido posible. Si tiene entre una y dos amigas, no es peligrosa, pero aún así quiero que tengas un poco de cuidado si deseas salir con ella. Pero, si esta tipa tiene entre 3 y 5 amigas, quiere decir que tiene relaciones sanas y es una buena señal de que puedes ser una buena pareja. Ponte a pensar en tú mismo. A este punto ya entiendes que no debes de salir con una mujer que está fuera de la línea de citas. Entiendes que no debes de salir con una mujer que no te deje pagar por la cita. Que no debes de salir con una mujer que sea más guapa que tú. Que no debes de salir con una mujer que te acepte por quien tú eres. Y finalmente, que no debes de salir con una mujer que tenga cero amigas. Pero no he terminado, muchachos. Porque hay dos tipos de mujeres que tal vez nunca has pensado y nunca vas a pensar hasta que lo experiencies. Y el último tipo, te voy a dar hasta un test para probarla. Que te va a ayudar a analizar toda tu clase si estás en el colegio o toda tu oficina. Para realmente ver cuál es la mujer de tus sueños. Esto me lleva al número 6. Mujeres que te dicen que te aman. Cuando una chica suelta el te amo rápido, significa que está jugando con tus emociones. Es inmadural o inestable y no puede ser salvada. Para entender mejor esto, he creado un sistema de calificación basado en mis experiencias que tú puedes usar. Si ella te dice te amo, dentro del primer mes de salir, quiere decir que trae una carga emocional pesada que no vale la pena. Si ella te lo dice entre 1 o 3 meses, probablemente no está completamente destrozada emocionalmente. Pero puede ser que tenga problemas de inseguridad que andan buscando validación dentro de tu relación. Puedes seguir saliendo con ella, pero tienes que tener cuidado. Pero si ella reserva decirte te amo entre 3 y 6 meses, entonces definitivamente vale la pena para considerarla a una relación de largo plazo. Esto está avanzado en la ciencia, ya que los estudios han demostrado que en promedio las mujeres tardan alrededor de 4 meses para sentir el amor. Entonces, si ella solo lo tira antes, no está siendo honesta con sus emociones. Número 7. Las mujeres que obtienen una puntuación encima de 3 en la calculadora de delirios. Hoy en día, todas las mujeres tienen expectativas poco realistas. Quiere un hombre que mida 6 pies de altura, genere 6 cifras y tengan un six pack. Entonces, te voy a explicar cómo hallar si la tipa con la que sales tiene expectativas de unidas o son normales. Para hacer esto, cuando estés en cita con ella, quiero que le hagas 5 preguntas. ¿Cuál es la edad mínima y máxima con la que tú quieres salir en una cita? ¿Tienes una raza preferida o no te importa? ¿Cuál es la altura mínima para un hombre con el que saldrías? ¿Saldrías con alguien obeso? ¿Y cuál es el ingreso mínimo? Luego, vas a tomar esa información y la vas a conectar a la calculadora de delirios. El sitio web se llama igotstandardsnow.com. Luego, la calculadora toma las respuestas y las compara con los datos de hombres en promedio estadounidenses. Y luego, genera una puntuación basada en la cantidad de hombres que cumplen sus criterios. Entre más exigente sea, mayor será su puntuación de delirios. Entonces, si tu cita obtiene una puntuación entre un 1 y un 2, quiere decir que tiene expectativas razonables. Si ella sale entre 2 y 4, quiere decir que está diluida. Pero si obtiene algo, una locura como un 5 o más, esta tipa está loca y quiero que corras, muchachos. Pero ya que entiendes con esta claridad las 7 tipos de mujeres que no pueden ser salvadas, tú puedes usar esta información para escanear y hallar la mujer de tus sueños.